Soledad sobre ruinas Manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual Libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras Medallas de oro y plata contra esperanzas, cinco siglos igual En esta parte de la tierra la historia se cayó Como se caen las piedras aun las que tocan el cielo O es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol Desamor, desencuentro, perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores, infancias pobres Cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada A Dios no alcanzo a llorar Sueño largo del mal Hijos de nadie Cinco siglos igual Muerte contra la vida Gloria de un pueblo desaparecido Es comienzo, es final Leyenda perdida Cinco siglos igual En esta parte de la tierra la historia se cayó